Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, el segundo vídeo del día, la verdad no os quería dejar sin otra ración de vídeo porque el de esta mañana ha sido muy cortito y un poquito insípido, ¿no? debido a, bueno, pues como ya os habréis enterado porque si habéis visto el vídeo lo habéis hecho, han cancelado los libres 1, los libres 2, lo cancelaron ya en su día hace un par de horitas los libres 1 y los libres 2, veremos que es lo que ocurre mañana con los libres 3 y la clasificación lo bueno de esto, lo único positivo que podemos sacar, como os dije en el vídeo de esta mañana, es que esto va a crear muchísima, pero que muchísima incertidumbre de cara a mañana porque, bueno, pues como os estoy comentando, ni pilotos ni escuderías han hecho ni un solo kilómetro ni en los libres 1 ni en los libres 2, por tanto esto nos va a otorgar, bueno, pues un extra de picante a la hora de ver que tal ponen los equipos, los setups y hablando de equipos vamos a hablar de 3 escuderías, las más importantes, yo creo que van a ser las protagonistas a lo largo de todo este vídeo sobre todo vamos a enfocarnos realmente en Red Bull, pero a partir de ahí vamos a también tocar otras 2 escuderías aunque mejor dicho tendría que rectificar lo que os acabo de mencionar y no, no son de escuderías, son motoristas, ¿vale? vamos a hablar de Mercedes como motorista y de Ferrari como motorista eso sí, Red Bull es el equipo, aún no tiene un motor, porque sí, vamos a hablar de eso, ¿qué es lo que va a pasar para 2022? durante el día de hoy y ayer también, tanto Toto Wolf como Batia Binotto, máximos responsables, ¿no? de su respectivo equipo y también, pues bueno, de su respectivo motor, han hablado sobre, oye, ¿qué posibilidades hay de que estas dos? Mercedes o Ferrari, motoricen a Red Bull a partir de la temporada 2022 a ver, primero nos tenemos que situar en qué tipo de relación tiene Red Bull con Renault hace un par de días, un par de días, iba a decir un par de días y un par de vídeos y lo he mezclado quiero decir eso, ¿no? que hace un par de días os subí un vídeo actualizándoos más o menos la información que tenía sobre Red Bull y Renault todos nosotros sabemos que acabaron de una muy, pero que muy mala forma, no la acabaron por lo menos de la mejor posible tanto Sierra La Futebol como Christian Horner se tiraban los trazos mutuamente y no acabaron del todo bien a partir de ese momento rompieron relación en 2018, si no recuerdo mal, el primero que dio el paso para el motor Honda fue Alfa Tauri o bueno, en aquel entonces Tolo Rosso, si no me equivoco, y ya a partir de 2019, de la temporada anterior, ambas escuderías sinérgicas, ¿no? prácticamente Alfa Tauri y Red Bull comenzaron a motorizar el motorista Honda, el motor japonés y dejaron de lado el motor Renault han pasado dos temporadas, si no recuerdo mal, iba a pasar una tercera hasta 2022 y la relación en aquel momento terminó fatal en esta última temporada puede que se haya empezado a retomar de una cierta forma, porque ya os dije que hace un par de días un par de días, tanto Christian Horner como Sierra La Futebol tenían unas declaraciones un tanto curiosas bueno, como habéis notado, aparte de que en este mismo vídeo directamente, en vivo e indirecto, me esté cambiando la voz os he dicho que han empezado a acercar, ¿no? un poquito más, bueno, pues las diferencias que tenían las están empezando a olvidar y puede ser que en 2022 Renault comienza a motorizar al Red Bull pero de momento vamos a imaginar que esa opción está descartada porque se llevan súper mal que puede ser que se sigan llevando un pelín mal así que vamos a pensar en los otros dos motoristas que quedan también excluyendo la posibilidad de que Red Bull cree su propio motor, ¿ok? bien, los únicos dos motoristas restantes son Mercedes y Ferrari vamos a hablar en primer lugar sobre Toto Wolf y sobre Mercedes porque ya os digo que ha dicho un rotundo, no, vamos, yo creo que estaba más cantado que nada, la verdad no, está descartado por muchas razones pero la más importante es que simplemente no tenemos más capacidad decidimos incorporar a McLaren para la próxima temporada que es una relación que tenemos desde hace mucho tiempo una gran marca y buena gente estamos casi en un momento en el que casi no podemos fabricar unidades de potencia para todos nosotros por lo que no hay capacidad incluso conseguir a McLaren ya era una exageración a ver, a ver, no somos tontos, no somos tontos aquí no chicos y chicas y sabemos perfectamente que Toto Wolf a ver, en primer lugar, por supuesto, aquí no está mintiendo es verdad que ya a partir de la próxima temporada va a motorizar a cuatro escuderías ella misma y después a otras tres, ¿no? William, Racing Point y McLaren ok, estoy completamente de acuerdo en eso y es verdad, seguramente que la capacidad logística, estructural creativa, como queráis llamarlo o como se llame, pues hombre, sea ya muy pero que muy rucida y muy justa pero también hay que decir que ahora mismo a Toto Wolf esa justificación le viene de lujo porque aunque solamente Mercedes motorizase a dos escuderías tampoco iba a estar por alabor porque es que Red Bull es una escudería muy pero que muy potente que siempre intenta aspirar a lo máximo posible y pues por tanto, por consiguiente, ¿no? no iba a estar dispuesta a ofrecerle un grandísimo motor el mejor motor de la parrilla, ¿no? que es el Mercedes a un rival directo como es Red Bull porque Red Bull en cuanto te haga un poquito un chasis y un aero bastante potente joder, con el motor Mercedes pueden tener un auténtico cohete así que esta justificación este problema que tiene Toto Wolf y Mercedes, ¿no? con que ya va a motorizar a un montón de escuderías pues le ha venido Kenny Pintado para quitarse de encima a Red Bull ahora bien, lo interesante de todo esto y del vídeo realmente es qué va a pasar con Ferrari yo en su día bueno, hace justo una semana, ¿no? cuando se anunció el chau chau de Honda a finales de 2021 ya yo estaba pensando en que la opción más realista sería la de Renault y hoy día también lo sigo pensando que la opción más realista sigue siendo la de que Red Bull estrecha alianzas de nuevo con Renault y que en 2022 empiecen a volver a montar el motor francés pero bueno vamos a ver lo que pasa con Ferrari, ¿no? porque Matías Binotto deja, oye una puerta más o menos abierta por no decir bastante abierta de cara a que a partir de 2022 Ferrari pueda llegar a motorizar a Red Bull chicos, ¿os lo imagináis? esto ya sabemos que se dio en el pasado cuando no sé muy bien qué época sería 2007, 2008, 2009 estoy un poquito perdido chicos ya sabéis que por esas fechas yo apenas bueno, apenas directamente no veía la Fórmula 1 era muy, muy, muy chiquitín muy pequeño pero sé porque lo sé vaya porque al fin y al cabo lo puedes buscar por internet que sí que es verdad que por aquellos años Toro Rosso llegó a ser motorizado por Ferrari, ¿no? de hecho en el 2008 cuando ganó Sebastián Betel en Monza si no recuerdo mal eso era un Toro Rosso con motor Ferrari si no recuerdo mal por tanto bueno no sería nuevo sí que sería nuevo para Red Bull pero para la estructura para la familia si no ha variado mucho no sería algo nuevo como tal porque ya lo hicieron en el pasado bueno, la cuestión chico, Iván venga, date un poquito de brillo chico, que te estás entreteniendo muchísimo ¿qué es lo que pasa con Mattia Binotto? ¿qué declaración o qué declaraciones son las interesantes? pues bueno son las siguientes ¿vale? como os he mencionado deja una puerta bastante grande abierta bueno, pues insinuando que quizás en 2022 se pueden llegar a plantear e incluso pueden llegar a hacer efectivo el hecho de que empiecen a motorizar sí, sí como estáis escuchando a Red Bull y a Alfa Tauri tenemos que ser honestos lo estamos considerando depende de que Red Bull llame a la puerta pero personalmente puedo decir que son un gran equipo y creo que proporcionarles nuestros motores puede ser importante para ambos sin embargo debemos actuar rápidamente aunque obviamente debemos al mismo tiempo sopesar nuestras opciones para el 2022 y el futuro ok, ok chicos y chicas ya sé lo que me vais a decir ahora mismo el motor Ferrari sabemos como es no era una bala no es un misil como en 2019 aunque un misil ilegal ¿vale? pero no era tan potente como en aquel año ni como en años anteriores este 2020 hemos visto que es un motor francamente pues bastante paupérrimo ¿no? bastante pobre para así decirlo por así decirlo y para 2021 pues bueno ya sabéis que van a volver a reestructurar todo el motor van a diseñar y a crear un nuevo motor para 2021 así que bueno tanto Red Bull como los motorizados por Ferrari y la propia Ferrari tienen las puestas tienen las puestas esperanzas ojo eh tienen las esperanzas puestas en 2021 para ver que tal de bien o que tal de mal esperemos que no sale el motor italiano que puede ser un motor bastante potente o por lo menos fiable y que tú digas oye tiene bastante gusanillo ¿no? por dentro quizá Red Bull si llama a la puerta de Ferrari se pueda llegar a plantar el hecho de pues venga vamos a tirar para adelante hemos probado con Honda hemos probado con Renault vamos ahora a probar con Ferrari a ver que tal pasa también es verdad Red Bull ahora mismo no está para experimentar ¿no? quizás Alfa Tauri vale pero este es otro problema chicos y chicas si es que tanto Christian Horner jefe de equipo de Red Bull ¿no? o muy responsable de Red Bull y Frank Tost jefe de equipo de Alfa Tauri han confirmado que las sinergias entre ambas escudrias van a seguir intactas intocables ¿esto qué quiere decir? que si por ejemplo Red Bull se le pasase por la cabeza utilizar como conejillo de indias a Alfa Tauri no lo podría hacer porque si Alfa Tauri monta Ferrari Red Bull monta Ferrari y si Red Bull monta Ferrari Alfa Tauri va a hacer exactamente lo mismo porque ya sabéis no son hermanos mayor y pequeño comparten un montón de piezas a partir de la próxima temporada además también van a empezar a compartir si no recuerdo mal el túnel de viento con lo cual Alfa Tauri pues bueno cada vez más se va a empezar a aparecer salvando las distancias a una mini Red Bull vamos a decirlo así así que confirma tanto Christian Horner como Frank Tost que vamos ni de broma se le pasa por la cabeza utilizar diferentes unidades de potencia las distintas escuadrillas vaya vamos al fin y al cabo chicos y chicas ambas escuadrillas van a utilizar sí o sí la misma unidad de potencia esto es muy muy interesante ¿no? el futuro que tenemos está bastante interesante porque no sabemos qué motor puede llegar a tener Red Bull en 2022 vuelvo a recordar ¿vale? para nuevos navegantes para quien esté un poquito despisado o simplemente que no se haya enterado a finales de la temporada actual 2020 va a ser cuando Christian Horner o bueno al fin y al cabo Red Bull confirme de manera oficial o eso es lo que nos dijo hace un par de días qué motor van a llevar en 2022 las opciones más realistas bajo mi humilde opinión y ya para despedir el vídeo yo creo que es Renault ahora bien que Renault no pone nada 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 de su parte Red Bull lo intenta y no ve que vaya a fluctuar y oye mira con buenos ojos la opción de montar el motor italiano oye puede ser muy interesante el futuro ver a Red Bull montando un motor Ferrari luchando por el campeonato esperemos en 2022 con Mercedes con Ferrari con McLaren motor Mercedes con una Renault que puede llegar a tener un motor muy potente porque yo también os digo chicos Renault no es una idea descabellada yo creo que es la mejor opción al fin y al cabo se conocen más que nadie no han trabajado muchos 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 años en conjunto y este último 2020 además de la parte aerodinámica del chasis también la escudería Renault el apartado de la unidad de potencia lo ha evolucionado lo ha desarrollado de una forma muy positiva y también está en una trayectoria bastante ascendente el motor Renault sinceramente yo que sé no será mismo muy bien que lo que haría para 2022 si os soy sincero yo creo que Christian Horner tiene ahora mismo un dilema bastante importante Renault que puede ser una apuesta seguro porque puede llegar a crear un motor bueno más o menos competitivo pero tiene roces dentro del equipo Renault o apostar por Ferrari que joder que es Ferrari al fin y al cabo pero estamos viendo que en 2020 están tan mal que te entra ese miedo de que quizás hasta en 2022 también tengan un motor de ese estilo de ese tipo así que ahora mismo Christian Horner bueno el dirigente máximo de Red Bull tiene un problema bastante importante para elegir el motor que lleven eso sí ya no pueden escoger Mercedes porque directamente se apartan de la lista uno menos así que nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy era simplemente esta información que os quería lanzar esperemos joder esperemos que mañana los libres tres pues oye se puedan rodar y también la quali por favor por favor con que se quite un poquito la niebla por mi que llueva si el problema no es la lluvia el problema es que me lo ha dicho un suscriptor en el anterior vídeo así que muchas gracias tío me dijo que realmente el problema por el cual el helicóptero médico no volaba no era por la situación como tal en el circuito que también era interesante y muy pero que muy delicada sino que más bien por el trayecto desde el circuito hasta el hospital más cercano ese trayecto sí que es verdad que estaba muy 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 complicado y que por esa razón era por la que no podía volar el helicóptero así que muchas gracias tío un besito desde aquí desde mi coro desde tu hermanito así que chicos de verdad me caigo de la puta boca vámonos a ver qué es lo que ocurre mañana y nos vemos como siempre en un próximo vídeo muchas gracias chicos un saludo chao chao